El ministro de Obras Públicas anunció que se construirá 49 viviendas que serán destinadas para los damnificados de desastres naturales, los cuales serán destinados a Choquizaca, Cochabamba, La Paz y Tarija, teniendo una inversión de más de 7 millones de bolivianos. Bueno, nosotros queremos decir claramente que por estas 49 viviendas en Entre Ríos se van a erogar un gasto de más de 7 millones 350 mil bolivianos. Estamos calculando que la construcción va a durar entre cuatro meses aproximadamente, más un mes de licitación. Por lo tanto, en esta gestión vamos a entregar estas viviendas a todos nuestros hermanos que han sido damnificados por las dialas. En Tarija también hay otro desastre que se ha comunicado hacia nosotros, precisamente en el municipio de Villamontes van a ser construidas 60 viviendas, ahí vamos a inyectar más de 9 millones de bolivianos.